Me enamoré inadvertidamente No entiendo la razón de estar contigo Ay, envuelto en tus caricias simplemente O víctima de un dardo de cupido No eres el amor que yo esperaba Pero en cambio, mi cariño, eso no es tuyo Ay, será porque tú tienes una magia Logrando que te quiera con orgullo Miserable de mí Cuando cupido te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Mi corazón tarjeta de tiro Pero te puso a ti como dardo Y por eso, cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, cupido es que no puedo entender Esa cosa del amor Que si tú quieres no te quiere Y si no quieres te dan el corazón Miserable de mí Y miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido De mi santo a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y ay, mira, ayer me dijiste Hoy Hoy me dice que mañana Y mañana me dirá Soy el Charlie Se me quitaron las ganas Miserable de mí Y me salen ganas Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Es que lo más, que lo más bonito del mundo Es sentir Un cariño lindo y puro Pero la cosa se pone malita Cuando no quieren a uno Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y a ti te llega el flechazo Y cuando menos tú lo esperas Y se enamora la vieja del jovencito Y se enamora el viejo de la nena Miserable de mí Y eso a mí me da pena Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Oye mami Enamoradito estoy de ti Enchuladito estoy de ti Eso es culpa de cupido morena Lo que me ha pasado a mí Miserable de mí Y miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y cuando toca las puertas A las puertas del corazón Es culpable sin cumplido Ay cuando empiece el amor Miserable de mí Y miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y estoy flechadito Con Barranquilla Miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Pero cupido Cupido Puso en la flecha El veneno de tu amor Ahora sigo siendo esclavo Y no encuentro solución Y por eso Miserable de mí Y miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y el amor Y el amor lo pinta un niño Con los ojitos cerrados Y por eso Viven ciegos Todos los enamorados Y yo Miserable de mí Así mismo yo sigo Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro A mí me gustan rubias También me gustan morenas Ay muchachos A mí me gustan Ay que sean barranquilleras Miserable de mí Para sin guarachar así Cuando cupido Cuando cupido Me puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro ¡Yay! ¡Ay! Y seguimos en Colombia Flechadito Miserable de mí Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Mi corazón tarjeta de tiro Pero te puso a ti como dardo Y por eso Cada vez que yo te miro Más me voy enamorando Miserable de mí Y miserable de mí Cuando cupido Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Y el amor lo pinta un niño Con los ojitos cerrados Y por eso Viven ciegos Todos los enamorados Y yo Miserable de mí Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro ¡Yay! ¡Eso es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!